Está muy concentrado en cajones, el alazán ya quiere correr Pacho y Castro agarrado a sus crines, sabe que su brinco trae poder En satejos tronaron las puertas, se les peló el payaso otra vez ¿Qué les puedo decir del payaso? Que no hayan escuchado de él El potrillo que nadie seguía, de repente cambió su nivel Preparando Partieron Que le dio cuadra San Rafael Tres carreras cuando hayan su tierra Y nadie se le pudo acercar Su dueño el señor Cano Rodríguez A Chihuahua lo quiso mandar Llegó sin conocerlo la gente Y hoy su fama es internacional Antes del maturity en Satebo Dos carreras para aclimatarse Algo tiene la arena en Chihuahua Pues sus patas llevaba en el aire ¿De qué planeta viene el payaso? Esos tiempos no los ha hecho nadie No le importaba el grado al payaso Menos el nombre de su rival Fue arrasando con todo a su paso Para poder jugar la final Llegó para quedarse en la historia Y eso nadie me lo va a negar Arete Forastero y Arcángel Morralito y la Emperatriz Todos ellos buscaban corona Para ser el mejor del país Pero ya la traía el payaso Desde que jugó su primer hit Buen equipo se formó en Chihuahua La Morita y San Rafael Agradece el chato Rodríguez Que al payaso trajeran al 100 El 4 algo en las manos del niño Hay tumbó nomás a 106 Hasta pronto le dice el payaso Su corona se encuentra en Jalisco Que vuelva a escuchar muy bien la historia El que quiera quitarle su invito Es el más ligero de los tiempos Que en México haya corrido ¡Suscríbete al canal!